Tenemos un Cristo vivo que escucha la oración. Tenemos un Cristo vivo que es poderoso. Este día usted y yo tenemos esperanza porque Cristo resucitó. Un Cristo vivo y poderoso. La palabra de Dios habla de la resurrección de Cristo. Y eso significa que el Señor venció a la muerte. La muerte es el enemigo o el límite natural de todo ser humano. Por más ricos y poderosos, por más inteligentes y preparados, tarde o temprano a causa del pecado, todos vamos a parar ahí. La muerte, digamos, es el tope de la raza humana. Pero Cristo se hizo hombre. Él pagó por nuestros pecados y Él venció a la muerte para que la muerte ya no nos domine más a usted y a mí. Mire qué precioso. El cristiano tiene esperanza ante la muerte. La muerte no es el final. Para nosotros la muerte es la transición de esta vida, de este mundo caído a nuestra realidad eterna, la vida eterna con Cristo Jesús. Él venció el pecado. Él venció la muerte. Tenemos esperanza en un Cristo vivo. Estamos con esta serie del profeta Jonás. Quiero pedirle que tenga frente a usted el capítulo 2 de Jonás. Y ahí en el capítulo 2 vemos a Jonás haciendo una oración al Señor desde el vientre del pez. Recuerde, Jonás es un tipo de Cristo. Jonás representa a Cristo Jesús. Así como Jonás fue lanzado al fondo del mar y gracias a ese sacrificio se aquietaron las aguas y estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Así nuestro Señor Jesús fue crucificado. Estuvo tres días en esa tumba, pero después Él resucitó. Pues vamos a ver hoy la oración que hizo Jonás cuando estuvo esos tres días en el vientre del pez. Y aquí hay un mensaje poderoso. Tenemos un Dios que escucha nuestra oración. Mire, así como el Padre escuchó a Cristo y lo levantó de esa tumba, así hoy Dios te escucha por Cristo Jesús. Quiere ver un versículo donde se profetiza la resurrección de Cristo. Mire por favor, Jonás 2, 6. Dice ¿Qué le parece? Claramente está Jonás profetizando como Cristo iba a decir la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Mire, a Cristo Jesús lo sepultaron en una tumba, pero al tercer día el Señor lo sacó de la sepultura, tal como dice aquí la palabra. Así que son palabras que dice Jonás en el vientre del pez, pero son palabras proféticas para referirse a la resurrección de Cristo. Lo primero que aprendemos, Cristo Jesús resucitó. Lo segundo es que estando en lo peor de tu situación, el Señor escucha tu oración. Mire el versículo 1, dice Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y mire cómo termina el capítulo 2, dice el 10 Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. El Señor escuchó a Jonás. No se sabe a cuántos metros bajo el nivel del mar, en el vientre de un pez. Casi parece una historia de ficción, pero es totalmente real. Y Dios escuchó la oración de este hombre, a pesar que había sido desobediente. Mire, hoy en día muchas personas decimos Yo no oro porque como yo le faiba al Señor, a mí quizás no me oye. Jonás había sido desobediente. Y el Señor en su gracia y en su misericordia lo escuchó. Que Dios escuche tu oración y mi oración es muestra de su gracia. Es gracias a Cristo Jesús que murió y resucitó. Que hoy tus oraciones pueden ser escuchadas. Cuando te encuentres en problemas, clama al Señor. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El poder de Dios está disponible para ti. Estás a una oración de ver la gloria y el poder de Dios en tu vida. Lo tercero que aprendemos aquí en Jonás 2, y con esto terminamos, cuando el Señor te responda, alábalo. Y lo alabamos dando testimonio. Lo alabamos enderezando nuestros pasos. Mire, Jonás salió y hoy sí fue obediente al Señor. Lo alabamos testificando de sus maravillas. Mire como dice Jonás en el versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. La palabra salvación ahí literalmente es Yeshua. Es el nombre de Jesús. En Cristo Jesús, usted y yo hemos sido salvos y hemos sido rescatados. Y el Señor nos ha ayudado en un montón de áreas. Si el Señor te ha hecho favores, si Él ha escuchado tu oración, en las finanzas, en la salud, por tus hijos, por tu matrimonio. Cada vez que el Señor te haya salvado, alábalo, da testimonio, cuéntale a otros lo que el Señor hizo. Tenemos esperanza porque creemos en un Cristo vivo.